Hace un mes se difundieron videos de cadetes de la Armada ejerciendo prácticas abusivas y violentas en plena formación en la Escuela Naval. Hasta hoy no hay ninguna sanción a los involucrados ni tampoco a los oficiales a cargo. Accedimos al testimonio de un oficial en retiro de la misma generación que protagonizó estas agresiones. Y el reportaje es de Daniela Pieratini. La idea es torturar y dejar esa rabia que tú tenías contenida, desquitarla en alguien indefenso. Y pueden hacer perfectamente todo lo que quieran. No se le alimenta, no se le da agua, desnudándolo, le ponemos audífonos con la música más fuerte que tenga, metal, heavy metal, durante horas para que esta persona se vuelva loca. Lo golpeen con cinturones, que a uno lo golpeen con las manos. A los 24 años Rubén Sandoval Echeverría ya es un oficial en retiro de la Armada. Perteneció a la generación de los cadetes que aparecen en estos videos realizando violentas prácticas contra compañeros que están atados de manos y pies. Estos registros del 2018, conocidos públicamente hace un mes, se aprecian agresiones y humillaciones entre compañeros al interior de la Escuela Naval. Por tu seguridad, no por la nuestra. Si forzáis esta p***, te lo caes el hombro. No grabéis, p***. No grabéis este p***. Basta con de repente estar en el lugar incorrecto, en el momento inapropiado, para que a uno lo atrapen y lo torturen durante días. Estos registros pertenecen a la semana del 4 de agosto de 2018. Fueron grabados durante el aniversario de la Escuela Naval, donde cada año este oficial en retiro asegura, se repiten episodios y tradiciones como estas. Durante toda la semana los oficiales hacen vista gorda, diciendo, ¿saben qué? Yo de tal a tal hora, yo no voy a estar en tal parte. ¿Y qué pasa en eso? ¿Qué hacen? ¿Qué...? Pueden a uno amarrarlo de pies y manos, lo golpeen con cinturones, que a uno lo golpeen con las manos. Y son parte también de esta tradición. Y son parte también de las cosas que los oficiales avalan. La Armada de Chile no estuvo disponible para una entrevista y solo entregaron su versión de los hechos mediante esta declaración. Los hechos se enmarcan en un contexto de camaradería propia del aniversario de la escuela, similares a los mechoneos universitarios, estando prohibido los golpes y contactos directos entre los participantes. Complejo lo que se ve en la imagen es porque da cuenta de una cultura del abuso que es complejo y que no es consistente, digamos, con el compromiso que deberían tener las fuerzas más con el respeto y el estricto a los derechos humanos. Y sobre todo con la lucha contra la tortura o los tratos denigrantes, inhumanos. Este oficial en retiro asegura que las prácticas abusivas ejercidas durante esas semanas son completamente normalizadas por la institución. Incluso denuncia que los cadetes son instruidos para infringir dolor a sus propios compañeros con elementos que no dejen evidencia física del maltrato en el cuerpo. Están tirando agua para que no deje rastro, como yo le estaba diciendo. De esa forma podía arder más el golpe y no dejar rastro después. Hay un momento en el que yo dije, yo aquí no estoy siendo desleal. Yo aquí estoy dejando de ser cómplice. Esto dejó de ser divertido en el momento donde empezamos a vendarle el ojo a una persona, a amarrarla a algún tipo de estructura y tenerla cautiva. Torturado, recibiendo golpes, no dejándosele dormir, era atroz. ¿Y nadie hace nada? Nadie hace nada. Los oficiales, hay algunos que tenían un poco más de criterio y decían, ¿saben qué? Torturen, pero torturen con cosas que no dejen marca. Torturen con toallas mojadas. Y ahí es complejo porque ahí estaríamos, no es cierto, frente a la figura que yo señalaba inicialmente, que es un empleado público o que participa directamente o que presta su consentimiento, pero no cosas de esta naturaleza. Entonces ahí, insisto, digamos, hay que estudiar el caso, no es cierto, muy consensudamente. Las imágenes no bastan, pero podríamos estar frente a un tipo de tortura. La Armada insiste en que estos episodios se enmarcan en un contexto de camaradería. Se tomó contacto con ambos oficiales que han sido catalogados como víctimas, quienes niegan categóricamente haber sido objeto de torturas, violencia y homofobia. Ya que los hechos se enmarcan en un contexto de camaradería propia del aniversario de la escuela. El testimonio de este oficial en retiro fue corroborado por Televisión Noticias con otros integrantes de la Armada. Algunos aseguran que para muchos el daño psicológico de estas agresiones es irreversible. Otros normalizan esta situación. Estos ritos tienen por finalidad la validación del sujeto a través de la humillación. Repetir estas experiencias y que las validen de alguna manera. Y más si esto es compartido en grupo. De ahí todas las consecuencias psicológicas que pueden derivar un trauma psicológico y un trauma físico. La Armada descartó que las agresiones registradas en estos videos fueran propinadas por mandos oficiales. No existe abuso de autoridad en estas actividades ya que contrariamente a lo que se podría interpretar en la mayoría de los casos los afectados por este tipo de acciones son los cadetes que se graduarán al final del año. Alumnos que están bajo la responsabilidad y cuidado del Estado. Hasta ahora no existen sanciones a ningún cadete que haya participado en estas agresiones. Tampoco a los oficiales a cargo en ese entonces. Y el Ministerio de Defensa no quiso referirse al tema. De que se está pasando a llevar los derechos fundamentales, de que se está pasando a llevar los derechos humanos. Y estamos cayendo en algo que simplemente no entra en la naturaleza humana como debiéramos comportarnos en el siglo XXI. Habría que diferenciar muy claramente lo que es camaradería y lo que es, derechamente, tratamiento inhumano abusivo. Es muy complejo porque tú estás dando una señal a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas y son quienes están formando ahí, de que eso es una práctica autorizada, incluso celebrada. Actualmente Rubén Sandoval es oficial en retiro. Fue dado de baja tras sufrir un episodio de estrés postraumático por los mismos abusos que, dice, se viven al interior de la institución. Pide que se normen estas malas prácticas y se cree un organismo independiente para denunciar de manera segura los abusos en las Fuerzas Armadas.